No, el tema aquí es que todo lo que toca Dalas no se ensucia. Mucha gente dice, oh, estás con Dalas, ya te has ensuciado tal. El tema es que todo lo que toca Dalas lo ensucia tres, cuatro personas que están obsesionados. A mí el Turboplan o el Laser Len, a mí nunca me hicieron vídeos y de repente me empezaron a hacer vídeos diciendo que yo básicamente había tirado, como decía Turboplan, yo había tirado mi carrera por el suelo, entonces yo me gustaría saber qué carrera he tirado por el suelo, pues yo no sé ni a lo que me dedico, ¿me entiendes? O sea, no tengo ni puta ya ni a lo que me dedico. Yo creo que se refieren a la de fisioterapeuta, esa es la que se acaba con ella. A la del tenis, a la del tenis, ya no puedo jugar tenis. Ya no vas a volver a jugar al tenis en tu vida de forma profesional. Pero es una obsesión, pero es tan la obsesión que mirad, por ejemplo, a mí me hizo un vídeo este otro, el Nauter. Me hizo un vídeo, un vídeo, ya está. Y mira que Nauter tiene obsesión con Dallas también, pero me hizo un vídeo y ya está, cuando iba a venir Dallas, ya está. Estos no paran, no intentan, o sea, sacan lo que sea. ¿Tienen un problema con Dallas? Lo tienen, pero es que Dallas les da de comer. Si no hablas de Dallas continuamente, nadie les haría ni puto caso, porque lo que tienen ellos es un grupo de gente que odia a Dallas. O sea, yo con Dallas no sé si me llevo bien o mal. Me parece que es un tío que a mí personalmente, por ejemplo, me aporta mucho, porque cuando estuvo aquí, yo me he dado cuenta que es un tío que no habla de internet, habla de otras cosas, de cosas que tiene interés, que le gustan, sobre todo animales que le encantan. Y de hecho, Dallas, lo anuncio ya aquí públicamente, va a venir este año porque nos vamos de aventura. Sí, vamos de aventura. Tío, ya lo sabía. Se jodió la exclusiva, eh, Javi. No, no, se sabrá en su momento, pero hay que programar las cosas. Pero escúchame, pero ¿cómo que vas de aventura con un tío que se tiene que lavar las manos 20 veces al día? ¿Qué aventura? Pues no sé, es un tío que es diabético el cabrón y hace cinco años me dijo que no podía venir y ahora el hijoputa se me va a meter en la selva. Ya te digo, hostia. No, a ver. Si le pica un mosquito y con los tío. Yo voy, ya sabes que me tiene que tener ahí filetito de tenera, madona, nuggets. Yo te digo yo lo que vas a comer, ya. Lo que pasa es que Dallas es muy prudente en ese sentido, pero Lizzy está como un puto cencerro. O sea, Lizzy lo quería tocar todo, que le mordiera todo. O sea, estaba como loca porque le mordiera una bicha. Y entonces, vamos a ir de aventura, más o menos controlada, pero vamos a ir un poco más hardcore. ¿Vale? Cuando venga Javi, que por cierto, a ver si me mandas ya lo del billete. Y yo hoy, sin acostarme, lo compro. Cuando venga Javi, hay que tener un catering aquí preparado. Vamos a tener aquí un camión con una cocinera y unos expertos en... Sí, le vas a poner lo mismo que a mí con los avestruces. Yo ya se lo he dicho que yo no iba por el tema de la comida y él me ha dicho que me va a hacer una papa con huevo. Para él, todo va a estar niquelado. El problema va a ser tu mujer, que va a tener cagaleras desde el primer día porque va a comer lo que no son. Pero... Pero... Eso va a estar con su lado. Pero aquí, a ver, la primera parte es lo que hizo Dallas. Ahora nos iremos de aventura. Por cierto, Pablo, te podías venir en esa época. ¿Cuándo? Cuando venga Javi, cuando venga... Por si tiene que denunciar a una capíbar o algo. ¿Vale? O sea... No, no, yo he encantado. ¿Sabes lo que no quiero? No quiero ir solo. ¿Sabes por qué? Porque así las putadas se reparten, joder. Si voy yo solo, me las como yo todas. Qué lástima. Cris no puede venir ahora, por como está el tema, no puede venir. Bueno, yo hoy tenía que estar en Valencia. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que está... Tiene su padre muy, muy, muy enfermo y... Ah, no me diga. No, sí, sí. Tiene ELA y está muy enfermito. Muy, muy enfermito ahora mismo. Y está que no se puede mover. No se puede mover de ahí. Sí. Pero podríamos... Yo lo que quiero hacer, que esto puede... Y te lo tengo que hablar con Dalas. Pero porque es algo que se tiene que meter él. Es hacer un campamento. Un campamento. ¿Vale? Y que Dalas fuera instructor, el hijoputa. Porque puede ser muy hijoputa también. ¿Vale? Pero hacer un campamento aquí de adultos. Como el que hicimos aquí, que yo les tiraba el agua y les hacía putadas y todo eso. Pero hacer un campamento de los youtubers. Lo que yo dije hace tiempo, ¿os acordáis? Claro, pero ¿qué youtuber consideras tus adultos? Claro, no hay ninguno. Mira, yo me traería el Agustín 51. Agustín 51. Te lo traes aquí. Que le den tres brotes. Me tendrías que haber metido con el Agustín. No, Agustín. A mí me encanta Agustín porque además... Yo ya le he cogido el juego al Agustín. Ya se lo he cogido. O sea, es un puto espectáculo. Te traes al Agustín aquí. Te traes al Dalas. Y luego... No, al Dalas no puede ser porque no puede ser. Estará ocupado. Por lo que sea. Estará ocupado esos días, ¿no? Pero aparte, ¿a quién le interesa? No. Tendría que ser gente interesante. Yo me traería a Princesita. Me la traería a Princesita. Gente interesante. ¿Cómo le va la fiesta? Princesita. ¿Cómo le va la fiesta? No, no, no. Princesita. Oye, yo le he pedido perdón por 30 pueblos, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo ha dicho? No, públicamente lo he dicho. Ah, me alegro, me alegro, me alegro. Solo se hace eco de lo malo, de lo bueno no se hace eco de lo malo. Que me tenía que haber pasado cinco pueblos y con ella me pasé. Sí, un poquito así. No, no, me pasé 30, pero bueno, el que se mete ya sabe dónde se mete. Pero me traería a Princesita, ¿por qué? Porque es un carácter. Es un carácter. Me traería a gente, pero hacer un campamento bien hecho, hostia, estaría buenísimo. Pero buenísimo. Y hay que montarlo. Lo que pasa es que quiero que Dalas sea el sargento instructor, el hijo puta, ¿vale? Porque como ya le odia a todo el mundo... Tienen que firmar un papel que tienen que obedecer, tienen que hacer y que fuera él el hijoputa. No va a venir ningún youtuber, ¿eh? Entonces... ¡Uf! ¡Tú dale a Manolito un carguito! ¡Tú dale un carguito a Manolito! Hombre, Princesita va a venir seguro porque va a ver la oportunidad de oro, pero el resto van a decir... Escúchame, no sé si no va a venir un youtuber. El que no va soy yo. Es que siempre... No, tú vendrías, claro que sí. No, no, no. No, pero tú vendrías de organización. Lo que quiero decir es que ahora mismo, como YouTube, mucha gente dice, no van los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Porque, por ejemplo, yo a Ibai no le veo como un grande de YouTube, ni de... Coño, cabrón. De stream, ya. No, no. Yo le veo ya como un empresario, le veo como una empresa. Es una productora. A Ibai no le veo como un grande de Internet. Es decir, a mí no me... Yo no me siento a ver a Ibai como habla. Yo me siento a ver los eventos que hace Ibai, ¿vale? Es decir, yo no le veo ya como eso. Entonces, ¿quién es para mí un youtuber o alguien que puede crear expectativa? El Illo Juan. Justifico, por ejemplo. Y Illo Juan no. No, ¿qué va? Illo Juan no. Hombre, él es streamer, pero no le veo como para crear espectáculo. ¿Que no? ¿Me entiendes? No. En un campamento así, no. Yo no le veo así en un campamento. ¿Por qué? Porque tiene un perfil muy limpio, muy buen chaval, y en un campamento así se van a dejar ver cosas que son bonitas y cosas que no son bonitas. ¿Me entiendes? Entonces, es un chaval que cuida muy bien, cuida muy bien su imagen. O sea, tú cuando escuchas a Illo Juan es cuando quieres hacer meditación, por ejemplo. Es muy vainilla, sí. Es un tío muy vainilla. Entonces, aparece ya Masi y ya te quedas como, ay, qué bonita es la vida, ¿no? Y el amor. Te quedas así. Pero tú lo que quieres hacer es movida, movida. Entonces, te traes al... Te traes al... Javi no podría venir, obviamente. Por perfil muy blanco, también. Por esto, por tal. Pero yo me haría un campamento, de verdad, y estoy intentando pensar de qué manera. Porque sería divertidísimo ver a cinco youtubers y estrellas pasándolo mal. Tú imagínate hacerlo de las cajas. Imagínate hacerlo de las cajas, Pablo. Ya, ya. Que le pones ahí a princesita que mete a la mano. Todavía lo recuerdo. Si eso molaría. Todavía lo recuerdo. Con terror. Por ejemplo, porque nos robaría todo el dinero. El showcase. Yo te hago yo. A mí, si me traes, te hago una donación al santuario. No te preocupes. No, es que tiene que ser gente que cree más interés. Es que el Choca es que... No, yo traería un Plex. Un Plex traería. El Plex ya tiene una habitación allí. Sí, Plex tiene ya casa. A mí, los amigos de Plex, tío, me parecen una locura. Esos tienes que traer. Es un descojono. Yo te digo, mira, han estado aquí ya, yo creo que son tres veces. Es un descojono. Porque ya, en cuanto cogen confianza, además, ya es como Pedro por su casa. O sea, son un descojono. Se llevan muy bien. Se llevan muy, muy bien. Y es gente muy sana. Lo que yo me quedé flipado es que son gente sana. ¿Sabes? Que son chavales que tienen mucha pasta, que podrían estar metidos en 30.000 cosas y van a lo básico. Hostia, mira lo que están poniendo en el chat, Frank. A Dross con Anug. No, lo que pasa es que Dross, 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 maricón, maricón, haz el fado. A la mierda, tres horas de directo. Vente para acá, Dross. Dross, Dross, no te llamo maricón. Ya sabes que te llamo maricón desde el respeto. Ya, eso no le vale a YouTube. No lo arregles. Dross, Dross está de mudanza. Hablé por teléfono hace un par de días con él porque lo llamé para una cosa y está de mudanza ahora. Dile, cuando hables con él, que se venga para acá. Que me tiene que hablar. Cuando yo me vaya a dormir, me tiene que hablar. Lo de las mudanzas es muy socorrido, ¿verdad, Frank? Lo de las mudanzas es muy socorrido. No, no, está, está, está. No, no, bien. No, lo digo por David. Ah, bueno. Mira, lo dicen por el chat y fuera bromas, yo creo que se podría animar y la gente no sabe cómo es, que es Mike Crack. Mike Crack es un titán y yo estoy seguro de que aceptaría. Yo he hablado con él un par de veces. No sé cómo va de tiempo, pero me gustaría porque el chaval es tan educado el cabrón. No, no, es que fuera de cámaras es demencial, ¿eh? No, que un youtuber, bueno, streamer más bien, me quiso contratar como abogado. Y ya te contaré quién, porque me descojoné. ¿Lo conozco yo? Sí, le pidió mi teléfono a Rodrigo Quesada. Y le dije, ni de coña, vamos, o sea, ni de coña. Dilo, no se puede decir, ¿no? No pega. No. No pega, no queda bonito, no queda bonito. Pero después lo dice. Y a Dross, Javi, que se venga para acá. O chía, sería la polla. Uno que sería muy bueno, que dicen también Mr. Shager. Esa sería demencial. ¿Mr? Mr. Shager. Ah, Mr. Shager. A Mr. Shager. Pero a él se mete donde tú le digas, está loquísimo. Es que yo traería a alguien loco. Sí, sí, pero es que no le pillo, no le pillo. Es un personaje loco. Sí, unas veces me parece muy progre y otras veces me parece muy normal. Me da un poco de miedo Mr. Shager porque es como un carácter esquizofrénico. O sea, te puede hacer gracia un día y otro día te quedas en blanco diciendo… Yo creo que como es un… Debe ser muy buen actor en todo, en todo lo que hace. Yo creo que es un papel. Yo no lo conozco en persona, pero creo que es un actor. Sí, pero que te deja un poco descolocado, ¿sabes? O sea, te traes al Mr. Shager, lo pones con Agustín 51 y el Agustín me lo come. Le come el hostia, ¿entiendes? O sea… Pero yo a Agustín lo quiero traer aquí porque me parece que sería la hostia. Pero en un grupo, en un grupo de campamento. Lo que pasa es que tengo que convencer a Dallas que sea el sargento de ese campamento. Ahí sería la hostia. Todos haciendo lo que dice Dallas, tío. Reflexión. Es que sería la hostia, tío. Denuncias luego. Luego denuncias. Bueno, señores, pues yo creo que ha estado bien, ¿no? Ha quedado buena noche y hemos concluido. Delos, espero que con esto el tema ya se quede cerrado, definitivamente, la verdad. Mira, me acaba de escribir Dallas, me acaba de escribir Dallas. Qué bueno que hicieron debate. Voy a verlo. La que le espera al pobre Dallas. Que suba Dallas, que suba Dallas, ¿te imaginas? Que entre Dallas. Pero a mí me habían dicho que el Dallas estaba aquí desde el principio. Pues no, no me consta. Me dijo ahora hace dos minutos que lo va a ver, así que… A mí no está ni en Europa. Pues que se tome un paracetamol. No, Dallas. No sé si se sabe dónde está, pero… Sí, sí. Vamos, yo hablé con él hace dos días… Sí, sí, está de viaje, está de viaje. Que se tome un paracetamol, porque joder, joder, vaya tela. Por cierto, Fran, te tengo que felicitar porque en Twitter estás desatado. O sea, yo soy fan número uno de tus intervenciones en Twitter. A veces te pasas un poco, pero yo, la verdad, que me descojono.